¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Dejadlos ser libres, dejadlos vivir en paz Ellos te poderan el cuerpo y de la gente entidad El respeto a los animales es la ley que se quita esta Y también tienen derecho de salud y vivir en paz Animal eres un hombre, eres un hombre animal Animal eres un hombre, eres un hombre animal Animal eres un hombre, eres un hombre animal No les peguen todos los patos, ellos algún día te ayudarán Animal eres un hombre, eres un hombre animal Animal eres un hombre, eres un hombre animal Animal eres un hombre, eres un hombre, eres un hombre Has sido cobarde, cobarde infeliz, eres una rata de la sociedad Has sido cobarde, en toda tu vida, eres una rata del medio que has vivido Y crear violencia, a tu parecer, tu eres más poderoso De las escenas de protección, de este triste mundo, eres quien ha vivido ¡Suscríbete al canal! 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 Riendo por un hueso que nunca soltarán Estén todos listos para seguir sufriendo Las anglosidades de este sucio movimiento Riendo por un hueso que nunca soltarán Todo preparado siguiendo este juego Todo preparado para seguir sufriendo Todo preparado siguiendo este juego Todo preparado para seguir sufriendo ¡Suscríbete al canal! Preparado para este gran evento Todos anunciados estamos viviendo Con nuestros dirigentes Preparado para seguir en este sucio juego Riendo por la silla para poder robar Riendo por la silla para poder robar Todo preparado siguiendo este juego Todo preparado para seguir sufriendo Todo preparado siguiendo este juego Todo preparado para seguir sufriendo ¡American Racista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡América! ¡Resista! ¡Has hecho una verdad! ¡América! ¡Resista! ¡Ya lo pagarás! ¡América! ¡Resista! ¡No hay malestar en esto! ¡América! ¡Resista! ¡Resequencha el coa! Desde siempre estás chingando ¡Oh! ¡Más sagrado mexicano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ahora en estos tiempos! ¡Oh! ¡No preparas a matar! ¡América! ¡Resista! ¡No hace chingos en paz! ¡América! ¡Resista! ¡Ya lo pagarás! ¡América! ¡Resista! ¡No hay malestar en esto! ¡América! ¡Resista! ¡Ya lo desequencha el coa! Desde siempre estás chingando ¡Oh! ¡Oh! ¡Más sagrado mexicano! ¡Oh! 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 ¡Y ahora en estos tiempos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! Esta que sigue se llama La Tienda del Tío Sam Con la gran tienda pitial Vender por mayor Lo mejor de lo mejor El artefacto de destrucción La Tienda del Tío Sam Tiene todo pa' tu guerra Daquies, luces y aviones Armar bazookas y cañones Daquies, luces y aviones Armar bazookas y cañones Todo es de calidad Tengo el poder de destrucción Todo tiene accesorios Y en el sol es su último Tu compres el Medio Oriente Si te puede chupar un tío Pásenle, aquí hay todo pa' tu guerra Oferte a mi pasión Bómpate y dos, llevan dos por uno Mísiles reforchados de la venta y uno ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¿Quién va a elegir un presidente? Debe preparar, quiere echar el electoral Y darme la función, lo que quedará ¡Fui un nuevo presidente y tú ni Dios jamás! ¡Fui un nuevo presidente y tú ni Dios jamás! Debe preparar, quiere echar el electoral Y darme la función, lo que quedará ¡Fui un nuevo presidente y tú ni Dios jamás! ¡Fui un nuevo presidente y tú! Hay una canción que le quiero dedicar muy especialmente A un valedor de allá de Puebla, al buen Chox Esta rola habla acerca de las máquinas Ya nos rebasaron a todos los seres humanos Esto se llama Cyborg ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión? Pues a nuestro paso Solo hemos ido Para este mundo Por la plaga más Todo pasará Todo pasará Al cabo de los años De la naturaleza Mi voto te dará Pues para este mundo Debe decidir Podrarte a la paz De todo la vida El hombre no resistirá El hombre no resistirá Cyborgs dominando materia y energía Cazando lo que queda de la humanidad Vámonos Otra rolilla que le queremos dedicar a toda la gente de allá de las montañas De donde somos, fuimos y seremos y seguiremos siendo hasta que nos cargue el payaso Esta canción se la quiero dedicar muy especialmente a toda la gente Y sí lo voy a decir así, a toda la gente desmadrosa A toda la gente que no obedece a sus papás A mi Manuel Igualito que el papá Soy un desmadre Soy militar presunto, termotas no era mi asunto Soy indisciplinado, destructor y mal portado A mi no me gusta el orden que da la calma aburrida Sino el desorden y la garantía Amo a mi país Y el verbo es, lo odio Yo no todo a la bandera Y el verbo es, la escupo Amo a tonterías Si grito todo el tiempo No me importa las calles Ni que se les hiciera Porque yo Soy un desmadre Fijeré Insimitado Además Y el verbo es, lo odio Saludo a la bandera Y el verbo es, la escupo Amo a tonterías Si grito todo el tiempo No me importa las calles Ni que se les hiciera Porque yo Soy un desastre Fijeré Insimitado Además ¿A quién pinches le importa? ¡A quién pinches le importa! Esto, esto es un este Es un horno aquí Deberían de traer una pipa de agua Para que Ya no nos acaloremos tanto Porque la neta Voy a desaparecer Bueno, mandando saludos Todavía aquí al buen Bambán Agradeciéndole la invitación Que nos hizo Y pues bueno Vamos a A seguirle 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 Mírenlo nada más Ahí véanlo Chequenlo Y luego dice que no Es el más grande Debería de poner el ejemplo De no tomar No digo tu ejemplo Todo con el sesgo Nada con medida No, bueno Bueno, vamos a seguirle Ya que Bueno, vamos a tocar otra rola Nueva también Esa rola Se la quiero dedicar A toda la gente Que ya está harta De De la impunidad De La robadera Que se está haciendo Aquí en este país A todos ellos Se las quiero dedicar Y en especial Al Carlitos Que es el que le pega Allá atrás A la tambora Siempre me anda robando Güey Y no precisamente a mí Me roba mi dinero Lo poco que tengo Me lo quita Este güey me lo da Son amantes Esta canción Esta canción se llama Esta canción se llama Soy de acero Soy de acero Soy de acero Sabemos la verdad A llenar o el momento Quiere levantar el puño Y gritar Basta de tanta mentira Basta de tanta impunidad Basta de tanta corrupción Basta de inseguridad Fuerte a políticos Que venden su patria Saquean al pueblo En la miseria está Fuerte a políticos Que venden su patria Saquean al pueblo En la miseria está Basta de tanto bratero Basta de tanta impunidad Basta de tanta corrupción Basta de inseguridad Basta de tanta corrupción Basta de tanta corrupción Basta de inseguridad Pues aquí estamos nuevamente con nuestros carnales de 1, 2, 3, 4 Esperemos la estén pasando bien La banda está pidiendo bastantes rolas todavía de las que ustedes traen Pero una muy en especial, si se escucha, si escuchan por allá Se escucha hasta Estados Unidos, hasta Colombia, Argentina Hasta Tlalnepantla, hasta las montañas Hasta Solalpa Y la banda está pidiendo Paquito A ver cómo le van a hacer, pero se van a tocar Paquito Porque la banda está pidiendo toda esa A ver, ahorita hay mucha banda que está conectada ¿Para qué se echen esa canción? Mira, lo que pasa es que no vino No, ya, ya Lo mandaron a trabajar, se llama Juan Francisco Ya lo mandaron a trabajar, no pudo venir Y ahorita vamos a seguir aquí con más rolas Que trae 1, 2, 3, 4 Que prácticamente es Como se están presentando actualmente Y bueno, ya están ofreciendo aquí canciones nuevas Que próximamente estarán editadas bajo un nuevo El primer álbum con el concepto 1, 2, 3, 4 En este caso con esta alineación Para que la banda vaya conociendo estas rolas Y bueno, mientras Ahorita vamos a convencerlos para que toquen Paquito ¿No, mi buen loco? Pues a ver si llega, güey Le vamos a hablar por teléfono Y si llega, pues bueno, adelante A ver si manda las partituras mejor Más bien, que mande las partituras Porque no vino Vamos a tocarles otras rolas más Estas rolas que siguen Yo creo que hay bastante gente Que ya las conoce Y como dijo el buen El buen Bambam Quiero mandar un saludo Allá, hasta Hasta allá, hasta allá Bien lejos, por allá por el norte A Marilu, Plata Que también creo que por ahí está Conectada Hoy es un día muy especial Que no se deba olvidar Hoy es precisamente un año Que 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tú puedes estar muy bien Tú puedes estar muy bien Tú puedes estar muy bien Mira hacia tu alrededor Si todo está muy bien Si todo está muy bien Si todo está muy bien Mira cómo cambia el mundo Cambia sin tu parecer Los países poderosos Sin vida hay que destruir Sin vida hay que destruir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tú puedes estar muy bien Tú puedes estar muy bien Tú puedes estar muy bien Música Mira hacia tu alrededor Música Si todo está muy bien Si todo está muy bien Si todo está muy bien Mira cómo cambia el mundo Cambia sin tu parecer Y los países poderosos Mi vida quiere destruir Mi vida quiere destruir ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Bueno, pandilla Antes de irnos Quiero agradecerle Profundamente A todos los de aquí de Ruido Estudio A todos en general Al Bambam por habernos invitado Vamos a tocar un par de rolas más Y pues la verdad es que nos tenemos que reiterar Digo, retirar Y pues bueno Ya habrá más ocasiones en que El señor Bambam nos quiere invitar Si es que nos invita, pues qué bueno Y si no, pues ni pedo O sea, no pasa nada Esperemos que se junte Que se junte Exactamente Lo que pasa es que Lo que pasa es que como casi ya no tomamos Digo, mientras no lo veamos, ¿verdad? Porque ya viéndolo, pues ya Bueno, esta canción Se la quiero dedicar especialmente A toda la banda Que algún día Fue niño Que tuvo su infancia Porque resulta ser Les voy a contar la historia Que este Este que está aquí El difunto muerto cadáver Oxiso Nació grande Él no tuvo infancia Sigue siendo grande Sigue siendo grande Imagínense Nada más imagínense Es el abuelito Y yo uno maduro Son unos, este Bueno ¿Cuánto pudiera dar yo? No, güey Cuánto tiempo ha pasado Y aquí todo sigue igual Seguimos siendo siempre los mismos Y la vida se terminó Cuánto pudiera dar yo Por volver a ser un niño Cuánto pudiera dar tú Por volver a ser un niño No, 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 no No, 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 no Vamos a dormir Todavía yo recuerdo, cuando éramos inolvidos, ahora ya somos adultos, con familias que atender. ¿Cuánto pudiera hablar yo, por volver a ser un niño? ¿Cuánto pudiera hablar tú, por volver a ser un niño? ¿Cuánto pudiera hablar yo, por volver a ser un niño? Cuánto pudiera dar yo, por volver a ser un niño Cuánto pudiera dar tú, por volver a ser un niño Cuánto pudiera dar tú, por volver a ser un niño Es el tiempo ha terminado, nunca jamás volverá Ahora ya somos adultos, con familias que te ven Cuánto pudiera dar yo, por volver a ser un niño Cuánto pudiera dar tú, por volver a ser un niño Cuánto pudiera dar tú, por volver a ser un niño Cuánto pudiera dar tú, por volver a ser un niño Poquito no vino, poquito Nada más, nada más lo hicieron de oído Entonces Paco no vino porque no se la saben Nunca se la aprendieron, ya están grandes y nunca aprendieron nada Pero si vamos a tocar otra rola Segada la rola Y ya está Hemos nacido en un barrio proletario Aprendiendo a vivir en medio de la miseria Somos de resistencia, el grito de la obscuridad Somos el blanco de tu perrosidad Trecimos en un barrio de esta inmensa ciudad Si me duro te pedido, si me llaman a no peir Trecimos en un barrio de esta inmensa ciudad Si me duro te pedido, si me llaman a no peir Trecimos en un barrio de esta inmensa ciudad Trecimos en un barrio de esta inmensa ciudad Si me duro te pedido, si me llaman a no peir Trecimos en un barrio de esta inmensa ciudad Si me llaman a no peir Trecimos en un barrio de esta inmensa Trecimos en un barrio de esta inmensa ciudad Que nos gustan Y lo vamos a seguir haciendo Ya sea por Facebook o por Youtube Si es el caso Pero bueno, por el momento lo vamos a estar haciendo Por esta página Para todos ustedes carnales Y dedicado para toda la banda Que le ha estado pidiendo Paquito De los Japs Con la banda que hemos crecido muchos Yo me acuerdo cuando los Bintla Al Nepantla hace muchos Estaba bien chamaquito Y Tocó a tu bautizo Ah si también al bautizo Y aparte pues Sobre todo pues El respeto y la amistad La admiración Porque ustedes son de un lugar Muy importante para mi Que es Santa Rosa Santa Rosa es su chica San Bartolo San Bartolo a Meyalco también En la frontera con Santa Rosa Sí, estamos en la frontera Bueno, a fin de cuentas Viven donde vive mi abuelita Y por esa razón Japs para mi siempre ha sido muy importante Y aparte de eso pues Los vi desde Desde Tlánea Allá en el Deportivo Tlánea Cuando no sé quién organizó De esos organizadores Que anuncian un buen de bandas Y que nada más llegan cuatro En ese entonces ya empezaban Con esas jaladas Allá por más o menos 1990 Y creo que fue un 2 de noviembre Y venían presentando Precisamente el cassette El cassette Donde vienen Las dos primeras grabaciones Y ya por ahí Pues ahora sí que Toda la historia pues Bueno y hay banda Que los conoce De más antaño obviamente Pero pues Yo los topé Desde por ese En ese entonces Y bueno Es una de las bandas Que mira Que me gusta mucho Y bueno pues Gracias Ya con esta rola Cerramos la transmisión Porque los muchachos Se tienen ¿No se van a enterar más? Ah bueno Perfecto Bueno Órale pues Los dejamos con Paquito Para toda la banda Que lo pidió Hay un saludo Me pidieron un saludo Un carnal Aquí ahorita Les digo Rápidamente Rápidamente Es que Este sí Un saludo De un carnal Que me escribió En la mañana Saludo Para el peluche Para el peluche De Cuauhtepec Desde la mañana Me pidió Que le mandara Un saludo Ahí está Carnalito Un saludo Para ti Y bueno pues Ya nos necesitamos El tiempo Yo quiero mandar un saludo A mis dos Claudias A mi Tandrea A mi Tania A mi Nati A mi Elisita Y a su cobrador De Coppel Yo miren Yo se las dedico A toda la banda Bueno Si quiero dedicar A esta rola Esta rola Se llama Crucificados por el poder Y se la quiero dedicar Muy especialmente Al 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 buen Toluco Me encargó Que le dedicara A esta rola Se la quiero dedicar Al buen Toluco Esto se llama Crucificados por el poder El pueblo no ha podido Superar su misterio Es como una enfermedad Evitarse a novidar Tuvo su vida Colocando a todos sus patrones Para que tuve su vida Injusto es para ellos No son comprendidos Al final de sus días Con el mismo sufrimiento No se sonre por vivir No matar hasta morir Crucificados por el poder Crucificados por el poder Crucificados por el poder Crucificados por el poder Y ahora lo que dicen Las últimas noticias Mueren los rebeldes Que rompen nuestra paz Por estar cansados De miseria Y explotación ¡Para la paz! ¡Para la paz! ¡No! ¡Para la paz y no! Crucificados por el poder El ya no quiere estudiar Por las noches quieren pasar un buen rato Y el no se va a contorrear Sus que fe ya no lo quieren Por su cuerpo a nacer El quiere vivir su vida Y no la quiere cambiar Paquito ya no quiere Paquito ya no quiere estudiar Paquito ya no quiere Paquito ya no quiere estudiar Paquito muy agresivo Y su vida no la quiere cambiar El cabello por su barrio Y también por la ciudad Sus que fe ya no lo quieren Por su forma de ser El quiere vivir su vida Y no la quiere cambiar Paquito ya no quiere Paquito ya no quiere estudiar Paquito ya no quiere Paquito ya no quiere estudiar Paquito ya no quiere Paquito ya no quiere estudiar Paquito ya no quiere Paquito ya no quiere estudiar Gracias a toda la banda Nos vemos en la próxima Un saludo de Loco Yams Un dos tres cuatro Chido gracias a la banda Que se conectó Ya los muchachos van A Teoloyucan ¿Verdad Loco? Y nos vemos el próximo domingo La otra semana Empezamos a las seis Esta ocasión Empezamos a las cinco La otra semana Atendemos a los carnales De asociación delictuosa Para todos ustedes Desde Ruido Estudios Y nos vemos Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Arriba no Nuestro dos ahí Adiós